Productos y servicios locales a tan solo un clic es posible gracias al portal Conecta Muchamel. El Ayuntamiento ha presentado este nuevo portal online que acerca a los ciudadanos un mapa de empresas del municipio que ofrecen sus productos y servicios. Muchamel en su página web tiene un directorio, un directorio formado por 350 empresas más o menos, que de manera analógica estaban inscritas. Nosotros lo que hemos intentado con este proyecto es darle una vuelta de tuerca a este directorio existente y a través de llamadas de teléfono, correos y al mismo tiempo visitas personales que se han realizado, el motivarles para que se involucren en este proyecto de Conecta Muchamel. Alrededor de medio centenar de empresas están inscritas en este proyecto que cada día suma nuevos establecimientos. Un mapa de empresas de Muchamel que ofrecen sus servicios o productos a clientes que van a realizar sus pedidos a través de las redes sociales o a través de las páginas web o de manera telefónica. A través de Conecta Muchamel.com se puede encontrar los sectores que forman parte de Conecta Muchamel. No es un proyecto que nace para hoy hacer esta exposición y dentro de tres meses olvidarnos. La necesidad es perentoria, las herramientas digitales están aquí y ya no se puede volver atrás y al mismo tiempo el municipio necesita que las empresas den un paso adelante y al mismo tiempo esa integración que necesitamos también de las urbanizaciones, la población que vive en urbanizaciones, pues esta sería una herramienta muy efectiva y muy óptima para que conocieran los comercios y al mismo tiempo hicieran uso de él, de los productos típicos de aquí. Con este proyecto se promociona los productos y servicios de proximidad y se avanza hacia una sociedad más sostenible e inteligente.